Alrededor de 2.000 ciclistas de distintos municipios participaron en la rodada familiar Zempuala-Chachalacas, que se realizó este sábado en el municipio de Úrsulo Galván. A las 9 de la mañana se dio el banderazo para el recorrido de 14 kilómetros. Minutos después, inició el de 17 kilómetros. Bajo el sol y sorteando cuestas, los participantes, entre estos secretarios de despacho y diputados locales, dieron su mayor esfuerzo para llegar rodando en bicicleta a la playa de Chachalacas. Al terminar este recorrido, el gobernador Cuitláhuac García destacó que además de fomentar el deporte, el objetivo de esta rodada fue promover la visita a esta y todas las playas del estado. La idea es promocionar estos lugares turísticos, un lugar arqueológico muy cerca de la playa, Zempuala, una ciudad histórica por donde entraron los españoles que tuvieron que negociar con el pueblo del Totonacapan, nuestros pueblos originarios y que quedan vestigios en excelentes condiciones para que nos visiten en Zempuala. Y también aquí en Chachalacas, una playa muy bonita, gente que ofrece muchos servicios. Tenemos aquí en Chachalacas las únicas dunas que hay en el país para deporte extremo. También tenemos toda esta zona de restaurantes en Palapa, cerca de la playa. Y además hoy estamos dando a conocer que Chachalacas ya se encuentra totalmente en otras condiciones. Como ustedes pueden ver, la infraestructura que ya se logró aquí en concordancia con el municipio es muy buena. Le agradecemos al alcalde que nos haya apoyado mucho, que haya incorporado todo su equipo a organizar este evento y un éxito total. Participaron los secretarios de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, de Educación, Senyacen Escobar García, de Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera, de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, y del Trabajo y Previsión Social y Productividad, Dorení Cayetano, de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, de Salud, Gerardo Díaz Morales, de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Evaristo Obando Ramírez, además de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y el alcalde de Úrsulo Galván, Eder Jero Hernández Lara. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.